Rubias y morochas, ven... La concha de tu madre... ¡Tacatopá! ¡Tacatopá! ¡Callate! ¡Callate! ¡Callate la boca! Eras una compu nueva Pensé que no ibas a estar... ¡Tacatopá! ¡Tacatopá! Pensé que ibas a estar más pille Uy, a mí va a venir el vecino chupaberga y me va a chupar la verga porque le encanta chupar a vergas ¡Tacatopá! 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 No se asusten gente, yo me comunico con la compu boludo, yo tengo una... ¡Tacatopú! ¡Tacatopú! ¡Concha de tu madre! ¡Tacatopá! ¡Tacatopá! ¡Ahí está! Espero que... te quedes bien pillo, ¿no? ¡Tacatopá! Echo ¡Tacatopa! No me la conté, la... 應該 de tu madre. Me llegó ayer... cámara no te la puedo creer la puta que te revil parió compañero con como 40 lucas me salió se me cae de cara al piso no te la puedo creer la puta que te parió encima está re atrás de todo amigo voy a tener que doblarme como tu vieja para agarrarlo yo la devuelvo el delivery me la trajo para el horto le digo tiene todo el queso todo todo el queso para el costado de la cámara compa tengo más cable boluda dejale hija de puta me desenchufó la play porque decía que yo tenía que ir a la escuela que voy a ir a la escuela compañera si en la escuela van todos los fracasados le digo sí 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 pero ya está hace hace 28 horas 28 horas que está jugando a la play me dice que 28 horas me la desenchufó olvidate así vos me desenchufa la play fui corriendo al hospital pum desenchufé al abuelo olvidate que te pensás a ver si te gusta que se enchufe la cosa qué onda gato ah y ahora y ahora no te para de mano ni a palo no gil ya te diste cuenta que esa relación no es sana y si tu cama está fría puedes quedarte en la mía de vez en cuando yo te hago el favor bebé sólo llama a ca... Y a recordarte empiezo Pisa como una milanesa Puede ser que tú y yo hacemos unos chupa escroto Y no dejo el cacahuate Te lo metimos en el orto El termostato El electrocardiostato Como le quieran decir Artefacto que sirve para tomar la temperatura anal Pero no va en el culo gente Así que tienen que tener mucho cuidado Que no los engañen Porque a mí el chabón cuando lo compré Me dijo que va en el culo Y yo me lo puse en el culo Y no iba en el culo Entonces me hizo flashear Que cuando llores gane como practica Cuando quete a mi fanática Es como el que tiene que tener una practica Siempre baja para abajo y me lo mola Esa más si, hey amigo yo Soy papi alca El que tiene la túnica de la palca Oh, macho Qué auto más caro Qué auto caro Qué auto caro Pará gato, pará gato Pará gato Amigo, escuchá Me cagaron Me cagaron en el campito No, me cagaron No, no, no Me cagaron Me cagaron en el campito Hijo de puta Hijo de puta La brisa me para Todo cambió Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ella no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió Le toca a ella ¿Cómo? Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres, no te quieres Ahora todo cambió Le toca a ella ¿Cómo? Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres, no te quieres Ella El día de hoy, bueno, la noche de hoy Es la parte 2 de la entrevista a Lit Kila En el día de hoy tengo un acompañante especial Usted señor, Paco Noi En el día de hoy vamos a hacer una entrevista No va a ser como la anterior Va a ser una entrevista Un toque más De contractura, digamos Para hacerlo Para hacerlo más formal Un conociendo a Lit Kila Desde su corazón, desde el interior de Lit Kila Desde su hígado ¿Qué te gusta que te pregunten? ¿Qué eso? ¿Qué te gusta que te pregunten? Y preguntas Pero normales ¿Como cuáles? Unas preguntas que no me gustan Porque obvio que no me gustas Y cuando preguntás algo que no me gusta No me gustas que me preguntes Cuando vamos a una entrevista Te dices Che, ¿por qué te llamás Lit Kila? Una vez mi vieja Cuando nací Me dijo que estaba con mi tía Y mi tía dijo ¿Tiene pinta de Lit? Tiene cara de Lit Pero mi papá saltó y dijo Kila Y entonces me pusieron Mauro Monzón Y de acuerdo a lo que yo que decí Me acordé De lo que había dicho mi madre En un pasado Y dije El primer día de día Y dije que mi verdadero yo Se llamaba Lit Kila ¿Cuál fue un video más bizarro Que viste que dice Lit Kila en el título? Yo vi uno del Porno Lit Kila, mete un bebé al horno Terminal sexual Ese bit Termina mal Eso lo subió en YouTube Me cachó Mal ¿Como ahora? Como el que estamos por hace ahora Como este ¿Cuánto te demoraste en el que voy a apagar el celular? Mientras apagaba el celular creo yo Le quedaban 2% de batería Te voy a ir En el tema lo escribí con el celular apagado ¿Y dónde lo anotas? En la tapita En la tapita No me acuerdo Cuando sacaste a apagar el celular ¿Cuál fue tu reacción? De apagar el celular Pero después me recate que le dije Si lo apago no va a querer que me llame Si vendría McFly acá Y te quiere volver al tiempo ¿Qué le diría a Lit Kila de hace dos años? Al bebé Lit Kila Que empezó a romper Del día que rapé Hasta que se me mandó a dar El comentario más bizarro Después del celular Yo leí uno que es muy bizarro ¿Lo puedo decir? ¿Antorizador? ¿Qué sirve? El chabón puso ¿Sabes por qué no puedo escuchar este video? Porque tengo apagado de celular Un pelotudo Es el re pelotudo Cinco chicos murieron ¿Sabes quién? Eso me suicidé La verdad que sí Un pelotudo Sí Andate El mejor cover de... Andate, bacho Andate ¿Por qué no se va? Yo quiero caer de Black Pit Y cuerpo de sirena Como tu mamá Como tu mamá ¿Qué diferencia tiene Lit Kila batallero a Lit Kila cantante? Lit Kila canta... Te canta y batallero batalla ¿Cuál sería el fit más bizarro que harías? Con la bomba tucumana ¿Cómo se llamaría el tema? Explota todo Algo así con el nombre Explota 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 Y que salga así la bomba tucumana En malla Amarilla Amarilla la malla Yo opino Que... Se va por un lado O se va por el otro ¿Por qué no? Vos no podés cruzar ¿Por qué no? En contramano Y doblar de nuca Ah, es buena esa Esa respuesta es muy buena Piénsenla Si podremos Resucitar a Gerardo Sofobich ¿Qué le preguntarías? ¿Por qué Si siempre fue A los ocho escalones Nunca leyó el pecho Para ir al quinto? ¡Pues! Si fueras reencarnar en un famoso ¿En quién reencarnarías? En Pocahontas ¿Por qué? Porque Se agarran las piñas con los osos ¿No es que no te gustaban las peleas? Pero igual no sería Pero igual no sería Porque quizás sería Pocahontas Entonces le gusta la pelea A Pocahontas le gusta pelear Si es negro Si Pocahontas le puede dar un poder ¿Qué poder le darías a Pocahontas? Poder Que no tenía pila Y que me parecía Adam Y se confundieron ¿Te parecías a Adam? ¿O te parecías a Adam? A Adam ¿No? Sander Tremendo Porque yo Siempre fui un comediante ¿Qué opinas de Loki? El rapero salteño Que estuvo en la Red Bull ¿Quién? Yo opino que Ese cuando compite contra Papo Papo le tira una sucia Entonces Él que hace Le devuelve Pero Perde Pierde Perder Vuelve a saltar Con las manos vacías Entonces me llama a mí Para que venga a su evento Y lo reviva Yo Le doy vida A él Para darle su evento Pero resulta Que en la final Me toca contra él Le rompo el orto Entonces Se sacó la vida Que le había quitado Papo Y ahora Papo Es mi tío O vos sos Papo ¿Nunca te pensaste eso? En la otra vida Capaz que vos fuiste Papo O en esta vida Sos Papo a la vez Sos tan Papo Que he cantado Blues ¿Cuál fue la mejor batalla De freestyle que viste? La tuya ¿O escuchaste? ¿O oiste? Eh... La... John Cena Versus Undertaker Macaco No tienes el día a este chavo Andate Yo sé levanto Ah, todo bien ¿Qué es lo primero que hace LitKill a las mañanas? Se levanta ¿Cómo te levantas? Se duerme otra vez La rutina de LitKill No, hagamos cuando estás durmiendo amigo Y te levantas Levanto ¿Con alarma o te despiertas? No, no Cerro al orto Vengo para los costados Vengo si hay alguien Si no hay nadie Me acuesto A una Charly ¿Qué? ¿Qué se va a desayunar? ¿Una Charly? Ah, verdad Que no es una Charly Desayuno ¿Qué desayunar? LitKill Bahulingán Muy conocido ¿Y por qué es recomendable desayunar? Porque te da fuerza Te da potasio Te da seguridad en vos mismo ¿Qué es lo que más te gusta de Salta? La saltarina Pregunta de alguien Del estudio De la producción Tipo hay 5 personas con flash Que están trabajando en negro ¿Por qué Messi no rinde la selección Como rinde en el Barcelona? Ah, a mí me ves a Sobia Porque Messi juega al fútbol Pero El fútbol no juega Messi El fútbol no sabe Que Messi juega al fútbol Entonces Messi Se enoja con el fútbol Y entonces no quiere volver a jugar al fútbol Messi Pero puede haber fútbol ¿Y pero para qué se mete Messi Si no va a jugar al fútbol? ¿Qué serías vos Si no serás LitKill? Yo sería John Travolta ¿Sabes por qué? Porque tengo tremenda langostia ¿Cómo te ves en 5 años? 5 años Me veo en una mansión ¿Los vos para la avenida? ¿Sos pelotudo? ¿Me vas a preguntar? Si, si, ahora vamos a hacer 100% de mis respuestas son serias Y vos pareces que me estás tomando un pelo Yo me gusta Bueno, me da a mudar No te quedé la concha En una casa En una casa Si Si De malista ¿Sos pelotudo? ¿Me vas a preguntar o me vas a dejar hablar? ¿O no te vas a hablar? Y no me vas a dejar preguntar cuando hablo Mira guacho Mira todo me estábamos Loco Estamos haciendo una entrevista Y hay una time guy Y el amigo recién me encuentro Perdón Alvin Bueno yo creo que suficiente sabiduría Nos nutrimos de vos Ese fue el video de hoy Haciendo la entrevista más seria Que le hicieron a la historia a LitKillat Espero que te quede en tu prosperidad Y cuando empeces tu currículum No sé si querés trabajar Si, si, yo quiero laburar en un Mc Donald Bueno, te mostré esta entrevista Y diga, esto soy yo Ese soy yo No sé si, yo quiero laburar en un Mc Donald No sé si, yo quiero laburar en un Mc Donald No sé si, yo quiero laburar en un Mc Donald No sé si, yo quiero laburar en un Mc Donald